Hola, buenos días para todos y todas, esta semana está supremamente interesante y sanadora y como hemos hecho mucha liberación e introspección, hoy llega el amado Arcángel Gabriel aportándonos y dándonos el regalo de la nueva visión, al realizar todos nuestros procesos de introspección se abre nuestra mente y se eleva nuestra energía, pudiendo ver toda nuestra experiencia de vida y nuestros procesos desde un nivel más elevado y cuando vemos esos procesos desde un nivel más elevado pues lo que ocurre es que generamos una nueva visión de la existencia, pudiendo pulir, transformar, modificar y crear nuevas cosas alineadas con la fidelidad de nuestro sed y de nuestro corazón entonces hoy es un día perfecto para que volvamos a evaluar nuestro proyecto y nuestro plan de vida nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que hemos venido pidiendo y reconozcamos si realmente resonamos aún con ellos o si hay algo que modificar para que estemos afianzando y puliendo en el camino y no generemos creaciones que finalmente no deseamos y podamos finalmente entonces crear esas cosas que sí deseamos manifestar ¡Feliz día para todos y todas! ¡Muchas bendiciones! ¡Chao!